Y esto es para todos los solideros de México y la Unión Americana, el nuevo estilo de la cumbia. Hola mi amor como estas tu, abrázame fuerte y no me sueles, te amo tanto mi amor, me siento triste si no estas tu, sabes que vives siempre en mi corazón, con amor escribí esta canción, desde hace tiempo tu eres mi ilusión, siempre estas tu aquí en mi corazón. Ven a mi, soy feliz, gracias a Dios que estas aquí, ven a mi, te amo amor, no te vayas por favor quédate amor. Hola mi amor como estas tu, abrázame fuerte y no me sueles, te amo tanto mi amor, me siento triste si no estas tu, sabes que vives siempre en mi corazón, con amor, con amor escribí esta canción, desde hace tiempo tu eres mi ilusión, siempre estas tu aquí en mi corazón. Ven a mi, soy feliz, ven a mi, soy feliz, gracias a Dios que estas aquí, ven a mi, te amo amor, no te vayas por favor quédate amor. Ven a mi, soy feliz, gracias a Dios que estas aquí, ven a mi, te amo amor, no te vayas por favor quédate amor. Salud, gracias a Dios que está ahí, ven a mi, te amen a mi, te amo amor, no te vayas por favor quédate amor. Gracias por ver el video.